Ok, nos encontramos hoy sábado Hoy sábado 21 de febrero y venimos a Leitajo Para que mi hija por primera vez vea la nieve, aunque ya la veo por segunda, pero estaba más chiquita Y ahí está, la Jania con su papá ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está asustada! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, Jania! ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Le gustó? ¡Vente, mamá! ¡Ven! ¿Pasé a la ICC? ¿No? Sí, la mujer no se agarra Ahora otra vez, otra vez, otra vez Queremos otro show Para ponerla en el Hi-Fi Y ahí está Ivonne y Ariana Que también vinieron con nosotros ¡Vamos y播klos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Real! ¡Guaaaah! ¡¿Qué?! ¡Y ahí va! ¡Manos morenas! ¡Cuidado! Esto se siente mucho acá. ¿Verdad? Sí. Pero los niños se deslizan, Ivonne, así déjala, nomás. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Deslízate de aquí con la Arianna, Adolfo, súbela a la Arianna ahí. Por eso no me quiero sentar, porque Adolfo, por aquí nomás. Este. ¿Por qué no te pones con ellos? Yo cuido acá. No, I was saying I don't want to carry Danny's gloves. Ahí está Adolfo, Ivonne, la Arianna y mi Hania. Ya están preparadas para el despegue. A ver, vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Se están alistando. Y a sus marcas, listos. ¡Fuera! Ahí va, las nerviosas. A pura manzanilla nomás. ¡Ah, pura manzanilla! ¡Mi Hania! ¡Wow! ¡Sania! ¡Sania! ¡Yay! Tiene, tiene mocos, ¿no? ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! Me trajo el papel. ¡Cadolfo, ¿y cómo le limpiamos? Espérate, que me lo limpiamos. No tengo, no trajo papel. No te cuantas el hielo. ¡Poli, tele con este con el polo! ¿Qué es el hielo? ¡Un modo! Después te... ¡Uf! ¡Qué labarto! ¡No se te hace el palo! ¿Sabes qué? No me gusta, ¿ves? A ver, tele no, tiene buena. Acá, agárramela, agárramela. ¡Ahora me la voy a hacer! ¡Vamos! ¡Yay, yay, yay! El dedito, en el botón. ¡Vuelve! No, pero no importa. Yo con los zapatos, pues ya los tengo que parar. Entonces llevo los pies adelante. Ok. Ok, otra, otra. Otra para ponerlo en el hi-fi. Y ahí van las nerviositas que estuvieron a pura manzanilla. Y Adolfo y la Jania. Y yo filmando porque yo no quiero salir en el video. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Gracias. ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Se acercan! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Te gusta, mamá? ¡Sí! ¡Sí! ¡I'm gonna go all by myself here! ¿Me? No, you're a bit scary. ¡Hani! ¡Hania! ¡Hania! ¿Estás seguro? ¡Hania! ¡Hola! 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 ¡Cifra! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Yo voy a ahí solita! Pasegale ahí a la Hania, hijo Aquí no más, Adolfo. ¡Wooow! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Wooow! ¡Bravo! ¡Wooow! ¡Wooow! Adolfo, supié, supié que se lo doblaste. ¡Wooow! Mami, comí acá. Ok. Ok, 1, 2, 3, yeah! Ok, ready? 1, 2, 3, 7 ¡Oh! ¡Peligrosos esos palos, ¿no? ¡Peligrosos! ¡Se puede! ¡Vamos a echarle a los pies! ¡Vamos a echarle a tu cabeza!